31, 13 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y volvimos de tanda y estamos en comunicación directa con Juan Manuel El Burrito Martínez. ¿Cómo te vas Juan Manuel? Te saluda fuerte al medio. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, todo tranquilo, gracias. Bueno, en primer lugar sabemos que estás lesionado desde la fecha de los clásicos contra Tigre. Te quiero preguntar cómo venís evolucionando de la lesión y para cuánto tiempo más tenés. Yo estoy hoy entrando a la par con el grupo, así que ya estoy a disposición del entrenador. Ya para el próximo partido estás. Sí, sí, ya estoy, ya empecé esta semana entrenando normal, así que ya estoy bien. Perfecto. Burrito, también preguntarte, no tuvieron un muy buen campeonato, bueno, no están bien ubicados en la tabla y no se les dieron muchos resultados. ¿Por qué crees que fue esto? Sí, bueno, hay un montón de atenuantes y de motivos, pero bueno, creo que eso lo dejo puertas para adentro. Es una autocrítica que tenemos que hacer nosotros como jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Me parece que eso es algo que hay que hacer cada uno de su lugar. ¿Y qué crees que fue lo que más faltó? Sí, un montón de cosas. Es un montón de cosas difícil encontrar cuál fue realmente el motivo principal. La realidad es que nosotros estamos trabajando para mejorar el estadounidense. Si bien no se vieron buenos partidos de lo que fue Coráigo Cruz y Copa Argentina, pudimos cambiar la cara con Tigre jugando de visitante, que es siempre difícil, la verdad es Tigre en su casa. Tú en el ganar como un 3 a 0 es muy importante. Sí, claro. Y Burrito, ¿cómo ves a Vélez como club desde tu vuelta al club justamente? Como institución sería. No, siempre Vélez es una institución modelo para mí. Más allá de que por ahí no está como cuando yo me fui, que por ahí la situación era distinta, no había problema de promedio y se peleaba por ahí más. Es la realidad que se vive y hay que atarse a eso, no puede seguir pensando en lo que pasó o cómo era antes. Hay que vivir con el presente. Y el presente nos encuentra hoy pensando en pelear para mejorar los promedios, para en un futuro cercano tratar de entrar a las copas, que ese es el objetivo. Obviamente vamos por paz, ¿no? El futuro inmediato es alejar, no es mejorar mucho el tema de los promedios, para así pensar ya en entrar a las copas y volver a ser el Vélez de antes. ¿Qué haces Burrito, cómo andás? Todo bien, todo bárbaro. Te quería, porque vimos que a principio de año se complicó tu llegada a Vélez. ¿Por qué se dio esto exactamente? Ya, un par de cosas que se encuentran, hay cosas que pasaron, pero yo siempre digo que Vélez está por encima de todos. Y bueno, pudimos lograr un acuerdo y gracias a Dios pude volver a Vélez. Y bueno, acá estoy con muchas ganas de volver y estoy de posición del entrenador, sabiendo que faltaría dos semanas para el próximo partido. También vimos que estuviste por la MLS, en la Major League Soccer, pero no fue un paso muy largo. ¿Por qué se dio esto cuando es una liga en la que uno espera quedarse tal vez y tener un buen futuro económico? ¿Por qué decidí irme? A mí me quedó un año más de contrato, pero decidí irme. Fue muy complicado salir de allá, porque la verdad que anduve muy bien. Desde los futbolísticos, desde los números, que ellos se fijan mucho en las estadísticas, los números, goles, penales, asistencias, y anduve muy bien en todas. Entonces, ellos querían que me quedara. Me habían hablado, ofrecerme más dinero y todo. Claro, fue decisión propia. Pero hay cosas, como dice la propaganda, hay cosas que el dinero no puede comprar. Claro, podemos verlo. Volviste más o menos, se podría decir que por amor a los colores. Sí, un poco temas familiares, la situación de Vélez. Sabía que si volvía a Argentina yo quería ir por en Vélez. No sabía por cuánto tiempo, pero el futuro inmediato era Vélez. Esa era mi idea, mi objetivo. Y después veré. Dije, termino estos seis meses y me sentaré ahora con la familia, qué es lo que quiero hacer, qué quieren hacer los dirigentes, y después veremos. Pero bueno, hasta que no termine el semestre, no sé qué es lo que va a pasar en mi futuro. Bueno, eso te quería preguntar, ¿recibiste sondeos o información de futuros clubes o hoy en día estás con la cabeza 100% metida en Vélez? No, la cabeza mía está en Vélez, de eso no hay dudas. Que me han llamado de equipos de afuera, sí, me han llamado. Pero bueno, como siempre digo, obviamente uno siempre por respeto voy a escuchar a todo el mundo, pero bueno, la cabeza mía está en Vélez y en estos tres partidos. ¿Algún país en especial que haya precisado tus servicios? Eh, varios. Gracias, adiós, varios. No, aclara. Está bien, está bien, está bien, está bien. Eh, burrito... Diferente continente. Sí, está bien. Eh, bueno, tuviste tu paso por Boca también entre los clubes que estuviste y Boca hoy está peleando el campeonato. ¿Crees que va a ser el campeón o cómo ves el campeonato en las tres fechas restantes? El campeonato, obviamente que es apretado, por ahí Boca se volvió a cortar un poquito. Eh, ganó el partido importante que tenía que ganar, que era el otro día con Independiente, aprovechó el traspié de River y sacó una ventaja importante faltando solo tres partidos. Eh, yo lo veo muy bien a Boca, lo veo firme. Eh, muchos hablan de que esto, que lo otro de Boca, pero desde que agarró la punta a Boca nunca le saltó. Entonces, eh, lo critican, que esto, que lo otro, pero si criticamos a Boca, ¿qué le depara a los demás, no? Que están todos abajo tratando de estar donde se encuentra Boca. Claro, hace 175 días que Boca es puntero. Sí, también se le critica la falta de juego que se ve también. Eh, bueno, si con eso está puntero y nadie lo puede alcanzar, le llega cuatro puntos al segundo, entonces, ¿qué le depara a los demás equipos? Porque, ¿quién tiene más juegos que Boca? Sí, qué sé yo. O sea, Boca está puntero. Sí, a mí me tocó los colores, quizá por el primer buen semestre que tuvo, porque el segundo semestre no fue el mejor. No, bueno, pero decime, ¿qué equipos tuvieron mejor juego que Boca? River hoy. River, ¿y dónde está River? Segundo, por el muy mal primer semestre que tuvo. Entonces, no solamente es el juego, son varias circunstancias que hay que tener. Sí, es cierto. Hay partidos que el buen juego te ayuda a ganar, obviamente, cuando no jugás bien, tenés más posibilidades de ganar. Pero a veces, cuando no tenés buen juego, hay partidos que sacarlos adelante como otra cosa. Y bueno, por ahí el otro día River no tuvo el gran juego que venía teniendo, y no lo pudo sacar adelante. Obviamente que por ahí uno se fija, desde el punto de vista de ustedes, quién juega mejor. Sí, son varios factores. Pero la realidad es que el fútbol manda los resultados. Claro, exacto. Es la realidad, nadie se fija si uno juega bien o mal. Si uno puede salir campeón jugando bien, sí, mejor todavía. Claro. Sí, pero más tranquilo para el futuro. Claro, obviamente. Pero los campeonatos, sobre todo los largos, son momentos, sub y baja. Cuando estás en la baja es donde tenés que tratar de sacar los resultados. Porque en algún momento bolsa levantar, Boca tuvo ese bajón, nadie lo pudo alcanzar. Y hoy levantó, levantó contra un equipo que era independiente, que venía muy bien. Sí, me invisto. Sí, me invito de que agarró Hovland, entonces no es que le ganó un equipo independiente, que por ahí en otras épocas venía más. Le ganó un independiente que la verdad que le llegaba a su... Sí, en un buen momento. ...el plenor, digamos, futbolístico en cuanto a resultados. Sí, uno iba a la cancha con temor. Claro, y saber, más allá de que ya sabía a Boca que había perdido a River, había que ganar, había que ratificar. Porque si Boca no ganaba, o empataba o perdía, River seguía a un partido de diferencia. Sí, ahora despegó un poco. Ahora es un partido y medio, básicamente. Sí, y está complicado para... Sobre tres partidos, un juego, entonces... Sí, lo tiene casi adentro. Sacó una ventaja muy importante, ahora hay que mantenerla. Burrito, para cerrar, ya que estábamos hablando de Boca, ¿te gustaría tener tu revancha en un futuro? La verdad que no estoy pensando en eso, como te dije, ¿viste? Estoy pensando solamente en estos tres partidos. En el presente. Obviamente que por los compañeros que he tenido, me alegraría mucho, obviamente, que salga campeón Boca. Por mis compañeros con los que he compartido cancha, ¿no? Siempre me gusta que es compañeros, les vaya bien. Y bueno, en este caso tengo varios que han estado en Boca. Y la verdad que, si en este caso es Boca, la verdad que me alegraría por ellos, más que nada. Entonces, ahora, este próximo, este domingo, ¿van con mucha fe contra Sarmiento? Vamos con mucha fe. La verdad que no tenemos fe, venimos en alza. Sí, sí, 3 a 0 contra Tigre. Y sí, obviamente, 3 goles y el 0, que es lo más importante para mí. Desde mi punto de vista, el 0 es lo más importante. Cuando veníamos como veníamos, ¿no? Claro. Así que, contento por los muchachos, porque la verdad que, a pesar de varias bajas, jugadores jugaron en estado gripal. Se le ganó un Tigre que, si bien por eso está en su mejor momento, siempre es complicado en su casa. Bueno, Burrito, te agradecemos la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación del todo de la lesión. Bueno, muchísimas gracias. Así que, bueno, saludo para ustedes. Dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.